Yo sé que una buena rumba vale más que un mal amor Y conozco el corazón que no te perdona nunca No se mendigue el placer ni se compra la pasión Se sabe cuando hay rencor en los ojos de usted Hay orgullo y vanidad que te arrastran al abismo Sin querer no eres el mismo, es la más triste verdad Y así es mejor para mí irme de fiesta y de tumba Escaparme de la tumba que quiere verme morir Yo prefiero los cantares, cantando me voy curando Su amor sin alma olvidando, ya perdone sus pesares Yo prefiero ser rumbero, pero hoy son de la caña Pero aunque cura y no engaña, canta y tambor de guerrero Canta y tambor de guerrero Pero ser rumbero, pero hoy son de la caña Más vale una rumba que un mal amor, un tambor nunca te engaña Yo prefiero ser rumbero, chistero y son de la caña Prefiero un guaguaco callejero que un amor vil y traicionero Yo prefiero ser rumbero, chistero y son de la caña Por eso, oye mi rumba, bien sabrosa Y mi gente se la goza Prefiero ser rumbero, chistero y son de la caña Canta y tambor de guerrero, yo prefiero ser rumbero Prefiero ser rumbero, chistero y son de la caña Quítate del medio que vengo cantando Y con la Puerto Rico el star vengo arrollando ¡Esta! ¡Ocero! ¡Vidalgo! ¡Este es pa' ti! Canta y tambor de guerrero, yo prefiero ser rumbero Canta y tambor de guerrero Y pero son de la caña, paro, parrumba y sonero Canta y tambor de guerrero Canto, canto, canto y tambor de guerrero Y traigo la clave en mi sangre que se agita con los cueros Canta y tambor de guerrero Traigo mi palo parrumba para que goce sonero Canta y tambor de guerrero Así la estoy alegrando al pueblo Canta y tambor de guerrero Pa' los que no lo creían, Puerto Rico el star de nuevo Sal de la vía, parito, porque yo vengo sin freno Otra vez arrollando La Puerto Rico el star de nuevo ¡Acelera, acelera! Canta y tambor de guerrero Yo prefiero ser rumbero y guarachero Canta y tambor de guerrero Lleva mi ritmo borico a mirar por el mundo entero Cantando, me voy curando esta gran pena que llevo Cantando, transporte guerrero Rumbero, 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 rumbero Vengo de nuevo Y esta máquina de salsa suena por el mundo entero Cantando, transporte guerrero Por eso yo prefiero ser rumbero Por eso yo prefiero ser rumbero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!